Mira, escucha y atiende mi ruego No culpes a mi alma por esto Pues es mi corazón que impide de tu amor un poco más Sabes, es poco el amor que me has dado Y quieres tenerme contento Pero este corazón no es copa que se llena con mi licor Escucha mi ruego de amor Que nace de mi corazón Escucha mi ruego de amor Y dame cariño con mucha pasión Escucha mi ruego de amor Escucha mi ruego de amor Sabes, es poco el amor que me has dado Y quieres tenerme contento Pero este corazón no es copa que se llena con licor Escucha mi ruego de amor Escucha mi ruego de amor Que nace de mi corazón Escucha mi ruego de amor Y dame cariño con mucha pasión Escucha mi ruego de amor Escucha mi ruego de amor Escucha por favor Escucha mi ruego de amor Escucha mi ruego de amor Gracias.